Mare invita a toda la ciudadanía en general a captar y a conocer la belleza y la riqueza del mar balear a través de su flora, de su fauna, de sus paisajes, que se esconde tanto debajo del mar como en la costa de las Islas Baleares. Durante estos meses de preparación hemos contado con la experiencia, el tiempo, el consejo de muchísimas personas que tienen muchísima experiencia en el mundo de la fotografía submarina. Nos han ayudado con las bases, nos han ayudado con ideas, nos han ayudado con recomendaciones que hemos incorporado y esto ha permitido estar presentando esta iniciativa que ya cuenta con muchísimas organizaciones y personas detrás de ellas pero que para tener éxito necesitará el apoyo de muchas más. Estamos encantadísimos de poder hacer parte del proyecto con muchas ganas de aportar para que la isla de Ibiza tenga la máxima participación, Ibiza y Formentera y que podamos entre todos aprovechar esta fantástica plataforma para que realmente sepamos lo que hay debajo del mar, lo que hay alrededor del mar y que tanto profesionales, pero sobre todo también gente no profesional que quiere empezar a hacer sus pinitos y dar pasitos, pues tenga un espacio donde participar. Eso no siempre implica una calidad top, al revés. Yo creo, y tenemos muchísimas pruebas ahora mismo de imágenes, vídeos, fotos que se convierten en virales de cómo alguien puede ser los ojos del mar. Creiem que a través dels ulls, de les càmeres, dels ulls i de les persones que aniran de bailar a fer aquestes fotografies, el que podrem fer és que algunes persones que no tenim accés a aquesta biodiversitat, conèixer-la, per poder arribar a estimar i apreciar. Potenciar el desenvolupament d'una mirada col·lectiva que faci que aquest paisatge submarí, aquest món submarí de peixos i d'animals fascinants, se converteixi també en un element identitari important per a nosaltres. Todos tenemos un rol que jugar en la conservación del mar Balear. Todos podemos ayudar a visibilizar lo bonito que es el mar Balear y hacerlo llegar al público. Esta es la misión de MADE, poder hacer participar a todas las personas de este espectáculo marino. MADE, 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 MADE.